A partir de las 8 de la noche de este jueves se juega la segunda semifinal del hexagonal de fútbol de la cancha sintética de Cotraeco. Se enfrentan en esta fase los equipos de Refri Sistemas y Zarzal, ambas escuadras de destacado nivel competitivo en este hexagonal. Se disputará la semifinal entre los equipos Refri Sistemas y Zarzal. Son dos equipos que a lo largo de todo el torneo, desde el mes de diciembre, se han venido destacando, mostrando el mejor fútbol, mostrando las mejores capacidades y el día de mañana van a disputar el encuentro para decidir quién se dirige a la final para encontrarse con el equipo Dream Team. Este torneo, recordemos que este torneo tiene una premiación del primer puesto de 2 millones y medio para el primer puesto y 1 millón y medio para el segundo puesto. Se entregarán también su respectivo trofeo para cada equipo. Se le dará un reconocimiento al goleador, se le dará un reconocimiento a la valla menos vencida. Definido el ganador del encuentro de la noche de este jueves, hay prevista la final para el domingo 4 de febrero que será frente al ya clasificado club Dream Team. Son dos excelentes equipos, Refri Sistemas versus Zarzal. Esperamos una asistencia masiva de toda la población, tanto de la comunidad del barrio Galán Gómez como de la ciudad de Barranca Bermeja. Al igual a lo que ocurre en la cancha del barrio La Floresta con su hexagonal de fútbol, en la sintética de la cancha Cuotraeco del barrio Galán, se espera la masiva asistencia para esta semifinal.